Barranca Bermeja fue el escenario del campeonato nacional de baloncesto, de wayboard y de atletismo. Deportistas de todo el país lo entregaron todo este fin de semana en nuestros escenarios deportivos. Un balance bastante positivo porque Barranca Bermeja este fin de semana fue epicentro del deporte a nivel nacional. Tuvimos la tercera parada de wayboard, torneo nacional infantil de baloncesto y el torneo nacional categoría menores de atletismo. Un promedio de 800, 900 personas que estuvieron aquí en Barranca generando espacios de convivencia ciudadana. Estos eventos también contribuyen a la reactivación del comercio. Unas 800, 900 personas entre deportistas y acompañantes estuvieron en Barranca Bermeja deleitándose de sitios como la Ciénaga San Silvestre, la nueva pista de atletismo que vale resaltar que fue avalada por la IAC como una pista tipo 2 donde se van a poder hacer eventos de carácter nacional e internacional. Entonces es una parte satisfactoria para Barranca Bermeja contar con una excelente pista. Quienes están al frente de estas justas deportivas también resaltaron el apoyo de los ciudadanos. Quienes están al frente de estas justas deportivas.